Oiga, Miss, ¿usted está segura que el equipo que le mandó a mi hija de las Olimpiadas es de ella? Claro, mamita. Ese equipo es de ella, es de su talla. Oiga, Miss, ¿usted está loca? Si ese equipo que le mandó a mi hija creo que le queda hasta a usted. Mamita, pero no exagere. Recuerde que las tallas de los equipos corren un poquitito más grande. Pero ¿para la talla de quién serán, pues, Miss? ¿Para la de mía o para la mía? Porque hasta a mí me quedaron de ese bendito equipo. Yo no entiendo por qué ustedes me le entregan esa mamarrachada, mija. Hacen el megadrama que sí, que vamos a tomar una bendita, que la talla de la bebé. ¿Para qué? Para entregarle eso que parece payaso. Porque eso es lo que parece, mija, un payaso que va a jugar peloto, va a jugar en un circo. Es el colmo, Miss. Fui la primera en entregar la cuota. 25 dólares, entonces, ese uniforme más feo, porque le queda hasta grande. Yo no entiendo por qué siempre es lo mismo, Miss. Voy a quejarme con las autoridades del plantel. Oiga, pero ¿qué tan grande le quedó, mamita? Pero qué raro. Raro, raro va a ser. Todos los años lo mismo, Miss. Ya le voy a mandar las fotos para que vea lo raro que se le ve ese uniforme a mi hija. Ahí le mando. Ponte, Alejandra, para tomarte una foto para mandarle a la Miss. Que dice que, qué raro que esté muy grande el uniforme. Ponte. Así le queda grande. Dios mío, la hora loca. Mamita, pero ¿y sabe qué? Yo se lo veo bien. No creo que le quede tan grande. Además, recuerden que los niños crecen rápido y ya le quedan. Aparte, ya no tenemos tiempo porque las olimpiadas son este domingo. Bueno, mamita, nos vemos el día domingo, ¿ya? Bendiciones. Todos los años lo mismo, lo mismo con ese bendito equipo. Ahora, ¿qué voy a hacer, Alejandra, con ese equipo grandísimo, horrible? Mamita, cálmese, cálmese. No todo está perdido, mire. Yo nomás me hago así y mi mamá me la meto por dentro, me la recojo. Mire, ¿y ya? Mira, 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 ve. Está peor eso, Alejandra. ¿Sabes qué? Me cansé, me cansé. ¿A quién le sale a la Miss? A las cinco. Vamos, vamos. Vamos a la escuela, ahorita mismo le voy a reclamar. ¿Me devuelve mi plata o te hace un equipo más pequeño? No, no se vea eso, mamita. Nada, vamos, vamos. Ahorita mismo vamos a reclamar porque estoy en el colo. Ya, aquí en el colo. Yo no entiendo por qué, ¿hasta cuándo me voy a reclamar esto? Pero, ¿por qué no? Vamos, vamos a reclamar a la Miss. Mami. ¿Qué pasó? ¿Y tú? Me estás ocupada. Alejandra, otra vez te pusiste ese equipo en las Olimpiadas hoy. Es que estoy muy emocionada porque me falta poco tiempo para utilizarlo. Anda, sácate ese equipo, Alejandra, que cuando tengas que usarlo vas a tener marchado o apestoso. ¿Te ríste? Alejandra, otra vez te pusiste ese equipo hoy. ¿Sabes qué? Yo me he puesto así para las Olimpiadas. ¡Muérgatelo! ¡Cállate equipo, muévete! No sé qué hacer con esta muchacha, tonto, le doy a carros, entonces se pone ese bendito uniforme de las Olimpiadas. ¿Ponen un armador, ah? ¡Mami! ¿Qué? ¿Puedo ir andando en bicicleta? ¡Anda, anda, que antes salgo a ver, anda, anda! ¡Ya! ¿Dónde está Alejandra? ¡Dale! ¡Alejandra! ¡Mami, mami! ¡Alejandra, anda a cambiarte el uniforme de las Olimpiadas! ¡Mami, pero qué? Mira, mira, no me queda lento. Pero Alejandra, tu vida no te toca, por Dios santo, todos los días te los pones. Por favor, le voy a poner un ratito. ¡Anda, cambiarte ahorita, muévete! ¡Alejandra, te me vas a sacar canas verdes! ¡Ale, pásame papel! ¡Sí, vale! ¡No, mamá! ¡Alejandra, otra vez te pusiste el uniforme de las Olimpiadas! ¡Oye, todos los días yo lo escondí! ¿Dónde lo encontraste, Alejandra? ¡Estaba escondido, oye! ¡Anda a sacarte eso, muévete! ¿Te fuiste? ¡Cierra la puerta, pues! ¡No! ¡Meta, muchacha, ni en el baño uno puede estar tranquilo! ¡Sácate eso, oye! ¡Anda a sacarte eso, oye! ¡Anda, sácate ese equipo! ¿Por qué es que tengo que estar como disco rayado para que hagas caso? ¡Anda a sacarte! ¡Sácate eso! ¡Ay, está durmiendo! ¡Esta con tremenda cabrón está tapadota! ¡Esta está extrahumada con ese bendito equipo de las Olimpiadas! ¡Ay, no sé! ¡Mami! ¡Alejandra, muévete que se hace tarde y llevas equipada! ¡Mami! ¡No encuentro donde la camiseta le hay que poner al medio! ¿Usted la ha visto por si acaso? ¡Dios mío, ¿por qué a mí? ¡Por qué a mí! ¡Dios mío, ¿por qué a mí? ¡Dios mío, ¿por qué a mí? ¡Sí!